Es una noche de invierno de un 5 de junio de 1991, cuando por primera y única vez un equipo chileno obtenía el trofeo más importante de esta parte del mundo. Hombres de Blanco es un documental del periodista Ignacio Pérez Tuesta que relata a través de recuerdos y anécdotas de los propios jugadores cómo Colo-Colo llegó a ser el club más importante de América. Sí, sin duda que es muy emocionante recorrer 20 años para atrás de todo lo que había pasado con lo de la carta de Marcelo, cuando me pasan a mi hijo y mi señora me dice que está embarazada con tantas anécdotas, con tantos recuerdos. Volver a Sagañi esta año atrás a vivir un sueño que obviamente todos, no solamente nosotros como niños deportistas en algún momento, sino que todo el que vive el fútbol soñó con ganar una Copa Libertadores. Registro histórico que hará volver a emocionarse a quienes vivieron uno de los hitos más importantes del deporte nacional y que mostrará a las nuevas generaciones como un grupo de hombres en base no solo a aptitudes técnicas, sino que a virtudes como el compañerismo y la solidaridad pudieron alzar uno de los trofeos más importantes del mundo, la Copa Libertadores de América.